Iniciando el año escolar, el alcalde de Ocaña aseguró que con la aprobación de importantes recursos por parte de la gobernación, se garantizará a los estudiantes del municipio el servicio de transporte escolar y el PAE. El año inmediatamente anterior, el día 7 de diciembre, oficiamos a los rectores de los colegios para entrar a formalizar la contratación del transporte escolar. Tuvimos que tener una espera al año 2023, donde se asentara la totalidad de la matrícula, pero vamos a garantizar el transporte escolar a más tardar la segunda semana de inicio de labores académicas en el municipio de Ocaña. Ha sido un compromiso de este gobierno y así lo hemos hecho, en poder entregar el transporte escolar lo más pronto posible y así evitar deserción escolar por el factor de poder llegar a cada una de las instituciones educativas, sobre todo en el sector rural. De esta manera, indicó que se permitirá que los jóvenes lleguen a cada uno de sus colegios de manera segura.